Lo que siento por ti Lo llevo tan adentro Lo que siento por ti Me hace vibrar el cuerpo Lo que siento por ti Es bonito y sincero Lo que siento por ti Es amor verdadero Me he llenado de ti Casi sin darme cuenta Y he descubierto en mí Que realmente me llena Por eso te di Que bonito quererte Y quisiera amor mío A toda sola verte Y contigo voy Enredado en tu pelo Y contigo voy Hacia el azul de mi pelo Y contigo voy Enredado en tu pelo Al mundo confesar De lo mucho que Que quiero Lo que siento por ti Lo llevo tan adentro Lo que siento por ti Me hace vibrar el cuerpo Lo que siento por ti Es amor verdadero Es amor verdadero Me he llenado de ti Y casi sin darme cuenta Y casi sin darme cuenta Y he descubierto en mí Que realmente me llena Por eso te dijeron de ti Y quisiera amor mío Y casi sin darme cuenta Y casi sin darme cuenta Y equivocación Y casi sin darme cuenta De tu pelo Y casi sin darme cuenta Y casi sin darme cuenta Y casi sin darme cuenta Y cuando te fuera Y aún no te vale Y no te gusta Y cuándo te breeds